Hello, hello personistas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube y hoy vengo con review de Skincare Time o más bien review de productos para tus ojos parches de hidrogel, estos son de Pixi, esta es la tercera cajita que yo uso y por alguna u otra razón siempre se me olvidaba hacer el review así que dije antes que se me acaben porque estas parches vienen para que los uses todos los días por un mes bueno, les vengo a traer este review, si tú eres nuevo por acá y todavía no me conoces, me presento yo soy Katherine, mejor conocida en redes sociales como Kat, las passionistas soy asesoriva, especialista de moda y lujo, aquí no solamente vas a encontrar review de Skincare sino también reviews de perfume, muchos datos de moda, estilo que es tendencia y también videos de compras en el centro comercial de Ciudad de Panamá no solamente en el centro comercial de mercado, que encuentras en Ciudad de Panamá muchas tiendas, todo eso lo tienes acá así que bueno, vamos a comenzar el día de hoy con este review de los parches de Pixi y también te voy a hablar de otras marcas de parches que he usado así que no sigues más y comencemos algo clave, si a lo mejor te estás pensando Kat, mi rutina de Skincare es muy básica a mí apenas me da tiempo de lavarme la cara, aplicar mi hidratante y protector solar déjame decirte que estos parches son fabulosos, sobre todo esta marca Pixi y también la de Good Molecules porque los puedes usar, que es la manera en la que yo lo uso apenas me despierto, antes de tomar café o sea, me despierto, busco esta cajita y me los aplico porque estos parches no secan eso es algo que me gusta entonces, como no secan, mientras puedes irte en la mañana a preparar tu café en la mañana porque a mí particularmente me gusta usarlo en la mañana puedes irte a preparar tu café, a desayunar, te puedes vestir y luego te lo quitas yo particularmente lo uso en la mañana apenas me despierto y mi rutina en la mañana es tomarme café, meditar, hacer diario de gratitud en eso se me van como unos 20-25 minutos y luego cuando voy a bañarme es que me los quito entonces, me parece ideal, chicas, que lo puedes usar de esa manera o también lo puedes usar cuando salgas del baño mientras que desayunas, preparas tu desayuno, te lo colocas y antes de maquillarte y de hacer tu rutina, es que bueno, te lo quito parches de Pixi viene en 3 presentaciones, un 4 porque estaba viendo que salieron unos especiales para la noche porque sí, no todos los parches son perfectos los puedes usar en cualquier hora del día pero por lo menos este tiene vitamina C y la vitamina C es un antioxidante que es ideal usarlo en la mañana y Pixi sacó uno que es perfecto para usarlo en la noche porque tiene carbomil y lavanda pero te voy a hablar primero de estos, los que tengo acá que son los de vitamina C ellos son hechos en Corea y sabemos que los coreanos son los reyes del skin care esto viene así, chicas, su cajita como te digo, tiene vitamina C aquí está vas a encontrar dentro una palita que te va a ayudar a colocarte los parches mis parches, les tengo que decir que esta es la segunda vez que grabo el vídeo el primero, yo no sé qué pasó como que, ah, tenía a mi perrita en las piernas ella se movió, bueno, se me cayeron todos los parches a la escritoria así que claro, esto es un desastre, si vienen sí, se me cayó mucho el líquido, todo que ya veis pero algo clave, chicas los parches de Pixi, a mí me gustan hay de muchísimas marcas pero los de Pixi me gustan y también los de Good Molecules porque no se cae hay parches que son un poco más económicos esta marca no es cara, ya te voy a decir el precio pero hay parches que te salen en 3 dólares, 4 dólares, 5 dólares que no, que se hacen su trabajo porque ayuda a hidratar la zona con lo menos de la ojera pero no puedes estar parada haciendo alguna estilada o sea, tienes que estar los 10 minutos acostada y como te digo, a mí me gusta dejármelo 20 minutos, 25 minutos, media hora estos parches tienen hidrogel y al ser de hidrogel, no son de tela te va a ayudar a hidratar, chicas de una manera fabulosa toda la zona de la ojera estos, como te digo, tienen vitamina C la vitamina C es un antioxidante entonces te va a ayudar a darle luz a la parte de la ojera que eso no se vea como opaco y a minimizar también la parte oscura si tienes ojera, tienen hidratación que eso es algo que me encanta y estos parches de pixi son libres de parabeno y tampoco están testados en animales sin embargo, si a lo mejor tú eres de ellas y tienes las ojeras muy pronunciadas o de ellas no pronunciadas las ojeras tienes pop y los ojos hinchados ellos tienen este otro tipo de parche que tiene cafeína porque la cafeína, chicas, es ideal para las mujeres esto también lo pueden usar los chicos que tienen los ojos inflamados entonces ve cuál es tu necesidad y cómprate el que realmente requieres porque esto, chicas, es muy fácil de aplicar y realmente ves cambio en tu mirada pero de manera instantánea o sea, inmediatamente es increíble, chicas, como el hidrogel cuando te lo quitas se pone súper delgadito y leyendo, chicas, me encontré que pixi, que es una marca que como te digo, a mí me encanta sacaron estos moraditos que justamente, chicas son para usarlo en la noche porque tienen lavanda y camomila yo estos no los he visto acá en Ciudad de Panamá si los veo, chicas, los voy a comprar si no, voy a comprar el azul marcas que he comprado, chicas de parche y me han gustado ha sido la de Good Molecules es un poquito más costosa también es coreana esos tienen cafeína chicas, te dejan el ojo súper bonito y hidratado y al igual que la de Pixi no se te cae una fabulosa marca esa, si no me equivoco yo esa la vi justamente te lo grabé en el vídeo que hice de Ulta te lo voy a dejar acá ese vídeo creo que están en 30 o en 32 dólares esa marca de Good Molecules también he probado los de Makeup Revolution que son un poquito más económicos estos te valen acá en Ciudad de Panamá 28 dólares si mal no recuerdo si, 28 dólares y los de Makeup Revolution a mí me costaron esos son doraditos como de oro me costaron si mal no recuerdo, chicas 22 o 23 dólares los de Makeup Revolution me gustaron pero prefiero los de Pixi honestamente porque si sientes la diferencia estos parches tienen que estar mojaditos por ese hidrogel y el gel que ya le dejan acá adentro pero los de Makeup Revolution tenían como que exceso de gel entonces si tendrían a caer los de Pixi y los de Good Molecules tienen esa contextura ideal para tú ponértela y hacer cualquier actividad cuéntame si lo has usado que te ha parecido sé que hay marcas que son mucho más costosas si lo tienen por lo menos está Peter Thomas hay parches que te cuestan 80 dólares yo eso no los he probado pero honestamente siento que estos parches que son económicas alrededor de unos 30 dólares valen la pena y puedes ahorrarte en gastar a lo mejor los de Peter Thomas si tienes más edad no sé 50, 60 años tienen ingredientes como un poco más potentes que te pueden ayudar a la necesidad del ojo sobre todo con las líneas de expresión y a darle una máxima hidratación pero estas partes chicas son económicos y siento que funcionan los puedes usar con la puntica lo más delgado hacia adentro y lo gordito hacia afuera como está acá dependiendo de tu necesidad a lo mejor tú tienes más hinchado esta parte de adelante y lo puedes usar de manera al revés es decir que lo gordito queda adelante y lo delgadito atrás a mí me parece cómodo usarlo de esta manera pero lo puedes usar de ambas y cuando tú lo sacas no importa si es bueno voy a sacar uno acá para mostrárselo voy a dañar un parchecito para mostrárselo porque siento que vale la pena él es súper delgadito a mí me encanta y si sientes a medida que te lo dejas que él queda más delgado el hidrogelo o sea lo va consumiendo el ojito lo cual me encanta importante chicas hazlo siempre con la palita no lo hagas con las manos porque lo vas a dañar como viene ¿ves? lo puedes usar directamente de esta manera o de esta otra si tienes esta parte del ojo más hinchada no sé si ahí ves el grosor esto a medida que tú te lo dejas en la cara esto se va a poner delgadito y ahí es cuando tú ves que realmente tu ojito tomó toda esta hidratación a mí me encanta y mira es que tú te lo pones chica y no se cae o sea buenísimo lo planas así un poquito mira o sea está así y no se cae me parece que es ideal porque puedes hacer todas las diligencias puedes hablar de las diligencias dentro de la casa o incluso si no te da pena chica puedes irte así al gimnasio o a llevar a tus niños al colegio como quieras pero mira no se cae que es lo que yo te digo o sea puedes hacer un montón de cosas y él se queda ahí eso me encanta y no todas las marcas chicas he probado parches de marcas económicas y no lo hace cuéntame si has usado este producto que te ha parecido espero que te hayan gustado los vídeos recuerda si te gusta este tipo de contenido apoyarme suscribiéndote al canal dando like y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que ahorita para la novedad voy a hacer recorrido por los centros comerciales a mostrarte toda la decoración y todas esas cositas lindas que tienen en los malls las tiendas para compras y regalos en esta época del año un beso y nos vemos otro día por acá bye bye ¡Gracias!